Las fechas fatales del agua, cuando todo parecía ir sobre ruedas, luego de la aprobación por unanimidad para crear el modelo integral de aguas de Aguascalientes, organismo público descentralizado, a través del cual el municipio retomará la prestación del servicio de agua potable, la empresa Veolia alzó la voz. Y si bien es cierto que el amparo interpuesto por la concesionaria pretende incidir de manera directa, solo en el proceso de entrega-recepción, lo cierto es que esconde una trampa jurídica que podría permitirles extender su presencia en Aguascalientes. Si bien este amparo no había sido notificado hasta la tarde de ayer al Ayuntamiento de Aguascalientes, se ha podido conocer que la juez de la causa ha previsto el próximo lunes 15 como fecha para la celebración de la audiencia incidental, en tanto que el 2 de junio se realizará la audiencia constitucional. Y quienes saben de leyes pueden interpretar muy bien cuál es el motivo de la rapidez en dar una resolución.